¡Hola, hola! Bienvenidos a No es Chisme, gracias por estar conectados con nosotros. Hoy, como siempre, les tengo mucha información y, por supuesto, una invitada súper especial el día de hoy que nos acompaña. Bienvenida Alejandra Sánchez, más conocida en el mundo frandulero como La Zucca. Ahora me dicen la nueva Wendy Guevara. O también Karol G para las personas que no se atacan, ¿no? Porque me dicen Karol G, así que no se preocupe. Cualquier apodo para mí de verdad no me ofende, no me afecta. Yo estoy en este mundo de la televisión, de redes sociales, mediático, hace casi aproximadamente 10 años. Y ya estoy acostumbrada a cualquier apodo, crítica, comentario que me puedan hacer. La verdad es que siempre he dicho que yo me baño en aceite, como dicen, mi tema musical. Y no, la verdad es que no me afecta nada. Siempre vivo feliz viviendo el día a día, agradeciendo a Dios por tantas bendiciones. Y simplemente bloqueando a todas las personas que no merecen estar en el mundo. Bueno, parece que tener mucho tiempo, pero a veces es necesario por la propia paz, ¿no? En todo caso, bueno, la gente que se está conectando ahora mismo, ya saben, pueden suscribirse en el botoncito, compartir, darnos like. Y, por supuesto, también aquí en los comentarios puedes opinar. Tu opinión es muy importante para nosotros. Siempre con respeto. El día de hoy pues tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar con la Zuka de sus nuevos proyectos, de, obviamente, las cosas que la han involucrado últimamente en polémicas o salida de la radio. ¿Qué pasará con ella? ¿Será que está o no está en televisión? Yo ayer lancé una premisa porque me comuniqué con gente muy cercana a la Zuka, ya que la Zuka no ha querido pronunciarse. Pero yo me comuniqué y supe que la Zuka va a estar en TV. De televisión. Zuka, coméntame cómo tomas este nuevo proyecto de regresar a una casa televisiva en la que ya estuviste trabajando anteriormente en Farándula. Bueno, te cuento que con mucho nervio me subo en las manos solo de saber que voy a regresar a una pista de baile en la cual pertenecí dos temporadas. No me siento todavía aún preparada porque yo estoy lesa de la televisión ya unos años y del baile más y de la actividad física también más. La idea es regresar a la televisión estando bien, entrenada, para no quedar mal y para que en este caso acerque Natalie y esté orgullosa de mí porque esto simplemente lo estoy haciendo por ella. Créeme que en la actualidad en mi mente y mi corazón no es estar en un reality a más de que obviamente me paguen o me vaya a otro país o etcétera, etcétera. Pero estar en un reality de competencia o de baile es muy fuerte para mí porque recuerda que soy mamá, que tengo cicatrices, que mi actividad física en la actualidad no es la misma a las que están ahora en reality. Y yo no hago mucho ejercicio, me dedico a trabajar, me dedico a tener una vida muy movida y estar como que ensayando. No sé cómo me va a ir, pero obviamente voy a apostar a que mi presentación va a ser espectacular y que Natalie va a sentirse bien, que esa es la idea, ¿no? Claro, la idea es representarla bien y que continúe porque como siempre lo menciono, más allá de baile, de show y de todo lo que se genera en este programa de TC Soy el Mejor, hay un caso social detrás de cada personaje. Entonces siento que cuando pierde o sale un participante realmente pierde un grupo de personas que necesita de ayuda, que yo sé que algunos de los participantes pues lo hacen sin necesidad de ganar un reality, ¿no? Buscan la ayuda con su imagen y eso es muy bueno. En este caso, Natalie, estoy segura que te has cogido muy bien, de que la vas a representar bien y que vas a hacer un gran trabajo porque sé que actualmente estás trabajando, ¿no? En labor social y creo que si te vas por esa rama, creo que estás muy bien direccionada ahora en Soy el Mejor, pero no solamente estarás allí. Me quemaron, sí lo pensé muy bien y dije, ¿qué voy a hacer? Porque no es que no me sienta muy capaz, pero es una situación muy difícil para mí en la actualidad, de verdad es difícil, pero yo soy una chica súper competitiva y que busca otro tipo de rama, por ejemplo, prepararse antes de buscar amigos que sepan de la rama del baile, por ejemplo, si me toca bailar salsa o reggaetón, voy a buscar a gente que me pueda ayudar para yo hacer una buena presentación y que obviamente Natalie quede bien y sienta que la mejor elección que hizo fue a su amiga. Créeme que cuando me llamaron, hasta ahora lo sigo pensando, lo sigo y lo seguiré pensando porque cuando yo estoy en un proyecto o en algo, siempre me gusta hacer las cosas bien o simplemente no las hago y las hago a medias y las dejo de hacer, o sea, no sé si me entiendas, yo soy una mujer que le gusta la perfección y lastimosamente cuando algo no me gusta o cuando veo que no está o no tiene futuro, yo simplemente digo muchísimas gracias y ya. Después ya viene la polémica, lo mismo directo, lo chisme y lo que tengan que decir, pero yo en mi corazón siempre digo que cada cosa que yo hago en mi vida es con mucho amor y con mucha tranquilidad para que otras personas se sientan bien y para ello también sentirme bien. Además de que vas a estar en el reality, también vas a estar reemplazando a Silvana Torres ahora que le dieron sus vacaciones maternales merecidas y que vas a estar disfrutando de su bebé Javiera, vas a estar tú también trabajando en farándula. ¿Cómo te sientes? ¿Crees que vas a poder cubrir ambos roles? Ese mismo todavía yo no lo he conversado, no lo he hablado, así que cuando yo tenga una propuesta así, bien, 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 yo lo voy a comentar. A mí no me gusta adelantarme a nada, los directivos del canal, la gente que es producción dirá cuál es la mejor opción, si yo otra persona o traerá algo nuevo. No lo sé, todavía ese tema lo voy a ver, lo voy a observar, lo voy a conversar quizás también. No dejo nada cerrado, a mí me gusta la farándula, yo sé la verdad que soy muy buena en esto y sé muchísimos secretos que en la actualidad todavía nadie lo saca y estoy a la esperanza o a la espera de tener ya mi propio espacio para poder comentarlo, para poder contarlo. Entonces, sí es como que en este momento me siento tranquila, reencontrándome, descansando todas las malas noches que tuve cuando yo tuve un programa de farándula, cogiendo energías, trabajando en otro tipo de cosas que me generan paz y también me generan más trabajo. Entonces, estoy en pausa todavía en ese sentido de la farándula, no sé si volveré o lo voy a dejar para siempre. Tú sabes que estar metido en esto de la farándula te conlleva problemas, te conlleva desgastes y entonces o a tener enemigos o enemistades, o no a tener amigos simplemente. Pero literalmente siempre digo que cuando uno quiere o le gusta algo, no importa nada, simplemente hace lo que yo quiero. Claro, eso es verdad, pero bueno, cuando las personas ya tenemos alguna experiencia en el campo o nos hemos quemado las pestañas estudiando, creo que en tu caso no se trabaja gratis, ¿no? Y si vas a trabajar gratis, yo siempre digo, haz tu propio proyecto, porque no vale la pena, ¿no? En todo caso, yo sé que te va a ir súper bien, sé que estás trabajando para tener tu nuevo programa, un nuevo espacio, ya sea tuyo en internet o que te la busques en televisión, yo sé que lo vas a hacer bien, y yo sé que no te vas a quedar fuera de la farándula, porque te lo digo porque esto es como tener sed, una vez que tú ya entras, ya no sales. Entonces, yo siento que sí te va a llegar algo súper bueno, nada más es de que lo trabajes, y espero que cuando ya lo tengas, pues nos lo hagas saber a nosotros. Esa es, retroceder, porque si uno retrocede en la vida, no alcanza nada en la vida. Entonces, sí estoy buscando, he tenido varias propuestas de algunos lugares, pero sí estoy analizando una propuesta que me ayude a mí a crecer, no solamente en lo profesional, sino como ser humano, como mujer, también como una persona que ahora ya sabe de producción, de hacer, por ahí, unas pautas, de dirigir un equipo, y de cosas así. Entonces, yo sí pienso que cuando uno quiere crecer y sale de un lugar, tiene que ser un lugar mejor. Entonces, sí estoy buscando y estoy viendo una manera de que el nuevo proyecto de mi vida sea mejor, y me ayude muchísimo a mí, y también a las personas que me rodean, y ayudarles en lo que necesito. Zuka, sé que ahora te lanzaste a trabajar por ti, un proyecto que te ha nacido desde hace mucho tiempo, Labor Social. Hemos visto que has subido un video a tus redes sociales, donde una señora da su testimonio de lo cruel y de lo feo, que es vivir de pronto en pobreza extrema, con ausencia de salud gratuita, etcétera, etcétera. Carencias que muchos ecuatorianos viven, pero sé que lo haces porque siempre te ha gustado, pero no has tenido el tiempo, ¿no? En todo caso, hay críticas, como siempre en cualquier cosa. ¿Cómo respondes a ello de las personas que dicen, ay, está ayudando solo por conveniencia, porque su esposo se quiere lanzar a aconsejar más adelante? Bueno, créanme que la ayuda no es para ganar o ser concejal o estar en la política, porque yo me hago un lado de todo esto. Incluso se puede notar cuando mi esposo ha estado en algún papel o algún rol de política, que yo he estado muy apartada. Voy a poner un ejemplo. Cuando él estuvo en la última candidatura, yo estuve muy apartada de toda su campaña política, porque yo no soy de ese mundo. Entonces, yo sí me aparto de cosas que no son mías y simplemente son de mi esposo. Yo no hago esto para yo ser política o lanzarme más adelante. Eso a mí no me quita el sueño, créanme. No es mi sueño, ni tampoco es porque quiero realizar a mi esposo, porque él lo puede hacer haciendo lo que está haciendo, porque también es parte de gente buena de nuestra fundación y no de ahora. Ya desde mucho tiempo ha tenido una fundación para emprendedores, ha ayudado a muchísima gente, ha dado por ahí cursos de hacer globos y de otras cosas más. Entonces, eso no conlleva a tener más seguidores y que la gente me vea buena o mala. Simplemente es amenaza del corazón. Yo este proyecto lo tenía hace mucho tiempo, que no lo podía hacer por falta, obviamente, de tiempo y de situaciones que no se daban. Siempre digo que el tiempo es perfecto y cuando él te pone la cosa en su momento, lo va a hacer. Siempre va a haber polémicas en cualquier lado, siempre va a haber comentarios malos y buenos, pero ya como te dije en un principio, yo ya estoy curada de eso y lo que diga la gente de mí no me interesa sino la labor que estoy haciendo. La idea de la labor social, ojo, quiero que sepan y nos quedan claro que no es pedir dinero, no es sacar dinero a nadie, ni a empresas, ni a nadie. Y las personas que estoy aquí trabajando en la labor social tienen claro que yo no les voy a dar dinero, sino les voy a dar cosas que ellos necesiten con la ayuda de muchísima gente, con la ayuda de esta persona, que también, obviamente, dará su manito como leche, pañales, por ahí la señora también. Es la segunda parte que no conocen de ella, cómo vive. Tiene un hijo también discapacitado que todavía utiliza leche. O sea, son situaciones que la gente no conoce y que él le va a conocer en la segunda parte donde voy a mostrar quiénes me ayudaron, quiénes me colaboraron con ropa. Por ejemplo, Carolina Jaume me dio casi una maleta de ropa del niño prematuro. Entonces, yo he ido grabando todo ese granito de arena que le está dando a Rosita para que la gente vea que todo esto es real, que es justo, que yo no me esté cogiendo nada, ni que me pongan eso para mí, porque hay mucha gente que dice, dame el nombre, dame el número, porque yo directamente voy ahí hasta la gente. Entonces, yo sí quiero que quede claro en esto, que esto no es que me den dinero, no es que me den monedas y nada, es algo, una ayuda, simplemente para la persona que está, en este caso, Rosita. En este caso, recursos, ¿no? Yo ya lo intuía, ¿sabes? No había hablado contigo del tema, pero yo decía, no creo que sea dinero de por medio porque es algo muy delicado, pero con la influencia que tú tienes sobre marcas, sobre amigos, colegas del medio, podías dar un granito de arena también. ¿Cómo nace este proyecto en ti de poder ayudar a los demás? ¿Es de ahora o siempre lo quisiste hacer? Bueno, me dio una idea de grabar cierto contenido y lo principal que yo di como idea era labor social, porque siempre, desde muy chiquita, mi mamá y mi papá me han inculcado a ayudar a los demás. Estaba en colegio católico, en universidad católica, en escuela católica, y siempre me llevaban a las convivencias de irme a la montaña y dar las cosas a las que más necesitan. Siempre he tenido como que ese ejemplo de escuela, de colegio, de llevar a otros lugares, de gente que en realidad vive en la extrema pobreza, que era, me acuerdo, en las calles íbamos de escuelas que no tenían ni siquiera un pupitre para estudiar, y nosotros le entregábamos cuadernitos, le entregábamos ropa, víveres, y hacíamos una fiesta con esos niños. Entonces, yo sí pienso que, más allá del contenido que uno pueda mostrar, focoso, polémico, o de ayuda, creo yo que está en ti lo que te nazca. Porque en la vida podemos hacer de todo, chistes, burlas, podemos hacer un contenido no muy favorable a ti, pero es lo que se va a quedar. Yo, créeme, que con este contenido no quiero es lucrarme, simplemente dejar una huella en que el azúcar no solamente es parte de los bochiches y polémicas de los medios, sino también que es parte de la ayuda a los demás. Y que en un futuro la gente siempre me tenga así, como un azúcar que ayudo, que a pesar de cualquier situación o problema, siempre estuvo ahí cuando todo lo que he quitado y todo lo que es así. Siempre me gusta dar trabajo, siempre me gusta estar preocupada por las demás personas. A veces mi familia dice, tú te preocupes más por otras personas que no son familias que porque no son familias. Y es cierto, porque a veces yo estoy más preocupada en a quién darle trabajo o a quién darle la mano cuando lo necesitas. Y va más allá de gente que está en el círculo de pobreza, sino también gente conocida, mis amigas, mis amigos. Entonces, yo siempre he sido así, aunque no puedan ver mi parte humana siempre, yo me la guardo para mí porque son cosas que Dios algún día me va a premiar, como lo ha hecho hasta ahora. Siento que él en cada situación me ha puesto y me ha bendecido tanto que yo tengo que pagarle con este tipo de actos. Claro. Bueno, la verdad es que muy poca gente le nace en este tipo de acciones, ¿no? En todo caso, yo creo que la gente ya a veces confunde el personaje mediático del show, de la farándula, el que hace su trabajo con la verdadera persona. Una cosa siempre digo es el personaje o la persona ficticia que está viendo en una pantalla que muchas veces es normal que en cualquier programa se haga show, se exagere un poco, ¿no? Pero de allí a que confundas eso con la verdadera persona, pues ya yo creo que el público a veces se deja engañar mucho por lo que ve en pantalla y no por lo que realmente pueda conocer más allá de ello. En todo caso, creo que sumando, nos de pronto a la ayuda a querer decir, Zuka, ¿cómo colaboramos con tu proyecto, con tu ayuda social y no está haciéndolo por pantalla o está haciéndolo por fama? ¿De pronto la gente te puede ayudar de alguna forma? Claro que sí, puede venir a dejar a Capitán Nájera y Maripérez Pazmiño de una de la tarde a nueve de la noche cualquier donación, ropa para prematuro, pañales, leche especial para prematuro que es muy cara y también cualquier cariño que le quieran dar a Rosita como ropa para ella, como ropa para su hijo que tiene once años y también es un niño discapacitado y todavía toma fórmula. Cualquier fórmula para él sería una gran ayuda. Rosita, en la actualidad, hasta ayer me comuniqué con ella y me dijo que no podía más, que ya no tenía ni siquiera para comer, entonces siempre digo que cuando uno se une a un proyecto uno ya es su familia y siempre va a ver el bienestar de la otra persona. Quisiera poder ayudar a muchísima gente a poder estar ahí, pero lastimosamente en la actualidad no se puede estar en todos lados. Sí, ofrecía varios casos hacerme a cargo, pero poco a poco. Yo quiero ver resultados, no quiero quedarme solo con el video de Rosita y te ayudaron o no ayudaron, o si puedo o no puedo, simplemente quiero que ella se sienta bien. Hay mucha disputa también en la familia por el tema de la niña, la abuela paterna y el papá, que sí, que por qué no les entreviste a ellos, que por qué no salieron ellos. Pero hay situaciones que deben entender, la señora Rosita perdió a su hija, perdió a su hija cuando dio a luz, o sea, perdió a un ser humano. Yo sé que no me voy a poner en la, no se van a poner en los zapatos de la señora y yo sí quisiera que entiendan porque en todos lados hay polémica y siempre se va a armar una guerra cuando piensen que esto es de dinero, no es de dinero, son de donaciones y que quede claro, si desean donar como lo dice desde un municipio, ustedes pueden venir a Capitán Ángeles y hacer sus donaciones. Es importante para nosotros que nos donamos y que damos que Rosita esté mejor, esperemos que muy pronto también la niña prematura salga de UCI y pueda estar bien. Que así sea, bueno, esperemos que mucha gente que nos está viendo podamos apelar a su buen corazón y ya saben, cualquier grandito de arena por más pequeño que ustedes creen que sea es una ayuda inmensa para la señora Rosita. Si te estás conectando en este momento te invito a que le des like a este en vivo, compartas, te suscribas si eres nuevo y recuerda que en nuestro fanpage de Facebook tenemos más contenido para ti. En Instagram y en TikTok todos los días, a cada minuto te enteras de lo que pasa en la vida de los famosos, incluso en el de la Zuka. ¿Cómo está tu corazón Zuka? ¿Cómo vas con tu esposo esa reconciliación? Muy bien, después del problema que tuvimos, pudimos arreglarlo y pudimos entre los dos sanar y curar y mejorar como seres humanos una relación que es muy bonita, que tiene dos niños, bueno, yo dos niños y mi esposo tres días, son cinco como que fueran mis hijos y siempre digo que cuando uno cambia, cambia para siempre, tanto yo como él, ninguno es perfecto, siempre lo digo y estamos bien sin peleas como todos en algunas formas de desacuerdo como siempre, como toda relación se lleva porque nadie me puede decir en el medio que su relación es perfecta, que digan que es perfecta y que quieran algunos demostrar otra cosa, está bien, nos hacen sus redes sociales de su vida, pero yo siempre voy a mostrar una época real y cualquier problema, circunstancia, situación que pase en mí, siempre la voy a mostrar en mis redes sociales porque son mis redes sociales entonces de eso también pienso yo que se debe respetar, las decisiones de cada ser humano o de cada pareja deben respetárselas porque es de nosotros mismos, imagínense si nosotros hiciéramos lo que otros nos fuéramos felices pues o sea el público los comentarios entonces estoy feliz la gente todavía no olvida, no supera la situación yo entiendo pero yo sí les pediría al público que superen un poco la situación o el problema que pueden pasar y que ya lo entierren como yo lo hice porque yo estoy feliz yo estoy bien con mi familia y no es justo que otra persona que no es feliz quiera ver infeliz a la otra persona entonces sí respeten un poco ese espacio que ahora estamos teniendo esa relación que ya nos estamos exponiendo mucho para que no molesten demasiado pero sí quiero que tengan un poquito más de respeto porque la situación ya pasó ya es cosa del pasado y ahora estamos viendo el presente claro ya no vale que mientras tú disfrutas tu reconciliación otros estén amargándose por nada y hablando de este tema que tú eres experta del romance del matrimonio y de los problemas que suceden en cada pareja hay una pareja en especial que ha venido peleándose por años en juicios en dimes y guiretes en redes sociales bloqueándose desbloqueándose y ellos son Carolina Jaume y Alan Sen con quien yo he tenido la oportunidad de poder hablar obviamente individual con cada uno de ellos que me han dado su punto de vista pero por fin parece que vamos a poder aplaudir que están una posible reconciliación como padres tú que eres amiga cercana a Carolina ¿cómo has visto esta situación? de hecho vi que comentaste y dijiste que bueno y me alegro por ti Carolina porque tú sabes por qué me alegro de lo que está viviendo ahora ¿cómo ves esta situación? ¿crees que sea maduro o crees que simplemente todo esto sea algo porque o sea Carolina siempre piensa que yo tengo algo en contra de ella y con este comentario me va pero tengo que decirlo a ver Rayo acaba de presentar una novia entonces Carolina sale con esta gran noticia de que ya no tiene nada ninguna diferencia con Alan ¿cómo ves esta supuesta reconciliación entre ellos? todo puede parecer coincidencia así como todo puede parecer coincidencia el tema de Rayo que salió el tema de lo que supuestamente es stripper y que toda la gente se le vino encima y de la noche a la mañana hoy tiene novia y es muy feliz y lo ama y así no se canta entonces todo puede parecer coincidencia pero no es así a mí me consta que no es porque Carolina se está vengando porque Carolina quiere que hay que Rayo se muera cuando sepa que Alan otra vez es su amigo o algo así no no es así todo se dio porque así Dios lo quiso y definitivamente yo voy a estar siempre feliz porque soy pro familia y mientras una familia esté unida y se sepan entender a pesar de todo lo que pudo haber pasado todo porque lo digo todo sabemos que Carolina pasó por terribles momentos y sabemos que Alan también estuvo mal también pasó por ese momento entonces yo sí pienso que cuando una familia sana pura y ya no le afecta nada del pasado es hora de tener una reconciliación como padre y llevar ese vínculo de familia a pie yo como lo digo como amiga ese día solo iba a entregar unas pijamas que le hice al pequeño Aloncito y bueno todo fue tan rápido y las circunstancias pasaron como tuvieron que pasar y a mí me consta que la situación que actualmente está viviendo Carolina no es un show no es una venganza no es momentánea sé que esta situación y esta oportunidad que Dios les ha dado a los dos para ser buenos padres es por algo y créeme que no soy bien para meterme ni meter la cuchara ni estar metida en estas circunstancias pero sabes que estoy feliz por Carolina porque sé que ella ha madurado demasiado y todos todas las polémicas que ella pudimos tener en el medio la han hecho crecer y ser ahora una mejor mujer una mejor madre una mejor amiga lo digo de corazón siempre no porque sea amiga no porque sea ñaña no porque sea lo que sea lo digo de corazón porque cuando alguien está mal yo le he dicho ay estás mal hoy yo he tenido que comentar una copa negativa en contra de ella porque aquí está el tema lo he hecho sin necesidad de llamarla o preguntarle porque yo conozco a Carolina pero sí me alegra que esta situación esté mejorando y que los dos estén muy unidos como padres de ahí de ahí lo que venga más adelante yo no lo puedo decir porque ellos son los dos únicos que ellos deben saber si están bien si están bien los sentimientos sabemos que Alan es una pareja y Carolina quizás también pueda tener su pareja más adelante no lo sabemos claro porque hasta el momento lo que yo he visto y lo que he podido percibir e hilar es que se han reconciliado como padres no como pareja por ahí había muchas especulaciones de que supuestamente habían regresado pero no creo porque Alan tenía planes de matrimonio no las ha cancelado hasta donde yo sé incluso creo que la última vez que hablé con ambos fue la semana pasada y no había tregua o sea yo me quedé sorprendida cuando vi esto en redes porque hablé con cada uno individualmente y o sea los dos estaban como que arraigados a la idea de que no incluso Alan ya tenía una denuncia nuevamente iba a proceder legalmente porque no le dejaban ver a su hijo Carolina estaba pasando por un momento muy complicado tenía depres hablé con ella estaba muy mal estaba en tratamiento había decaído su salud la de su mamá pero parece que alguien ha servido de puente tal vez las terapias los han ayudado a ambos muchísimo que han tenido esa unión es lo que yo puedo es lo que yo puedo percibir porque no he hablado con ellos de la reconciliación sé por Carolina que ha tenido un proceso largo fuerte y difícil con psicólogos que no es fácil entonces yo creo que si es real yo creo que si es real esta reconciliación y esperemos que no haya un tercero que dañe nada yo creo que ya no porque creo que solo fue una tarde en la que una persona pudo entender las situaciones y las circunstancias en que podemos estar viviendo en la actualidad toda la gente puede cuidar puede criticar y puede decirle de todo a Carolina o Alan pero ellos nunca no saben los zapatos o las cosas que ellos pueden estar viviendo o pasando cada familia y cada persona es un mundo distinto y si tu familia tuvo tu amistad con padre es perfecta está bien te aplaudimos pero en otras circunstancias de otras razones de otras personas ajenas en las que nosotros no podemos juzgar quizás juzgamos lo que vemos y lo que comentamos porque somos gente de parándula pero ustedes no ven el tras qué está pasando qué es lo que está pasando esta persona Carolina ejemplo estaba pasando un problema de la salud está pasando un problema de la salud de su mamá su mamá era todo iba a ver a la escuela su mamá estaba pendiente de ella entonces son circunstancias de cuando uno está imagínense en depresión su mamá no puede ni levantarse o cosas así entonces uno dice o sea hay que reaccionar hay que abrir los ojos la vida es corta yo creo que en la vida hay que aprender de todos los errores y creo que tanto Carolina como Alan aprendieron y ahora están llevando una relación como padre mejorada y a mí me pone feliz y eso es porque lo digo me pone feliz porque soy profamilia no porque quiera insinuar algo porque nunca nunca voy a destruir un vínculo una relación que pueda tener el señor Alan con otras personas o sea si él es feliz con su pareja está bien y si en algún momento él termina su relación y regresa con Carolina está bien son dos personas maduras que pueden hacer lo que quieran y si regresan sería la mujer más feliz del mundo porque están reaciendo y haciendo una familia ¿me entiendes? pero tampoco voy a estar ay sí Carolina regresa con Alan o sea porque yo sé que Alan tiene una novia y eso hay que respetar porque a mí no me gustaría que hagan lo mismo con mi esposo ¿me entiendes? entonces yo sí digo que el destino de nosotros está escrito y si tienen que volver van a volver y si tienen que quedarse como una amistad de padres va a estar así entonces yo respeto las situaciones de mis amigas y siempre créeme mi querida Angie que a pesar de yo decir no tengo amigas de la parándula no tengo amigas de la parándula pero cuando yo puedo aconsejar que puedo estar ahí ahí ayudando a una persona yo voy a estar ahí pero bien o sea no es que a media ni por conveniencia ni porque quiera hacer parándula y quiera dar una noticia para nada créeme que cada vez que voy a la casa de Carolina nunca la grabo nunca le hago una nota pudiéndole hacer unas notas pero bebas nunca ni cuando trabajé en rato ni cuando trabajé en frango nunca siempre de eso se trata pues no el respeto la amistad y separar un poco el trabajo yo creo que eso habla bien de ti como profesional en todo caso le mandamos a Carolina aunque no me lo crea de verdad estoy muy feliz de que Carolina pues haya podido reconciliarse con Alan Sen como padres y que le den la mejor calidad de vida que puedan a todos sus hijos a Alan a su hija Rafaelita y también a Loncito que se lo merecen estos chicos merecen una familia unida una familia en armonía ok así que bueno vamos a cambiar rapidito de tema el tema de Rayo Vizcarra como lo notas tú por ahí se dice mucho en redes me gustaría saber tu opinión ya que estás al eje de la frándula para que no la extrañes mucho dicen que Rayo supuestamente ha querido armar todo esto de su noviazgo porque él jamás ha hablado de sus romances y peor ha sido el primero en dar estas noticias por deshacerse un poco de Carolina como que ya quiere desligarse ya quiere que lo dejen de poner su foto al lado de la de ella ¿crees que esta relación es verdad? o simplemente es un show para alejarse del tema Carolina Jaume bueno yo pude ver más o menos un extracto del tema de Carolina perdón de Rayo con su nueva novia y siento yo que la novia si está como cansada para que la gente la conozca como que ella si está feliz como que se le nota feliz cuando las cámaras se prenden y ella sigue a hablar o comentar porque de uno o sea una persona que está con alguien que no es conocida del medio uno nota cuando le encanta ser el figuretito al momento de ver el extracto porque no vi la nota y no me causa nada y que ella se sonrió y que de una pues ella habló quizás por su carrera como cantante pero yo si digo si quiere entrar al mundo del espectáculo yo si digo que sería la mejor rama de mostrar su talento o sea cantar trabajando por otra persona porque siento yo que a la final si en algún momento ellos terminan ella va a comenzar con este tipo de polémicas de y no se la va a ver como una cantante sino ya su imagen va a quedar en otro lado entonces yo si digo si ella quiere hacerse notar que se haga notar como cantante ahora si es o no pareja de Rayo no sé no me consta si se me hizo raro que Rayo la haya presentado de la noche a la mañana y no sorpresa si le quiere entrar a ella y a mi pareja se me hizo muy raro si tiene o no malas como que malas malas decisiones o quiere que otra persona se sienta mal es pésimo porque que feo que una persona que era tu pareja y que decía quererte o que iba a tu casa o se quedaba dormida en tu casa y de la noche a la mañana sabe y diga no vea que es mi verdadera pareja y así la muestro y veo la pieza y todo yo creo que nadie es mal y nadie es menos para demostrarle al público de que sí estoy enamorado pienso yo que si se siente como que con doble intención y con una maldad detrás pero cada cosa que empieza mal siempre termina de la misma manera y cuando tú obras de la misma manera siempre te va igual no sé si es el caso de Rayo está obrando mal está obrando bien o quizás está enamorado está enamorado y muestra su pareja o sea y es feliz y el público lo vea imagínense que ella lo haya engrupido y por eso no sé por eso lo muestra pero no soy quien para juzgar porque de la noche a la mañana uno se puede enamorar o sea como tú dices o sea a mí me pareció súper raro porque Rayo siempre ha sido muy atrás de cámaras todas sus cosas personales toda su vida sentimental a su hija no la quiere exponer y siempre habla de que quiere proteger a su hija del bus y cualquier cosa que la gente le pueda decir en la calle pero resulta que ahora termina este romance de amigos con derechos con Carolina y enseguida pues obviamente saca y dice que tiene una relación sentimental y se lo ve más enamorado que nunca me parece súper raro pero en todo caso como tú dices Zuka tiempo al tiempo esperemos que le vaya súper bien si Rayo está muy enamorado y de verdad esta chica no tiene ningún interés en hacerse notar en el medio pues que les vaya súper bien ¿no? ¿quiénes somos nosotros para decir si es verdad o es mentira? el tiempo dará la razón pero yo personalmente creo que no me convence o sea aparte amor de lejos felices todos felices los cuernos ok te agradezco mucho Alejandra por haber compartido con nosotros esperemos que te vaya súper bien en todos tus proyectos que te vaya muy bien en Soy el Mejor acá siempre te vamos a estar apoyando y por supuesto que hagas una buena participación y ya sabes acá no nos casemos con nadie si haces una pésima participación en Soy el Mejor te vamos a criticar para que puedas mejorar algo que le quieras decir a la gente antes de despedirnos no gracias por el apoyo incondicional que siempre me dan a toda la gente que también me desea lo peor gracias porque todos estos mensajes negativos siempre aprendo y mejoro para ustedes para los enemigos para los amigos gracias por el apoyo incondicional no se olviden de gente buena somos todos de esta fundación tan guinda que hemos creado con mi esposo es para todos y gracias por el apoyo incondicional siempre siempre por llevarme en el corazón sé que muchos de ustedes me quieren de vuelta a la parándula espero que Dios me ponga en el camino que me tengan que poner y por ahora paz y amor con todos la parándula no me da todavía de comer en la actualidad pero esperemos que pronto sí y vuelvo con más notitas para ustedes y con mucha energía recargada así es ya estén atentos a las redes sociales del azúcar para que puedan saber la fecha de estreno se las voy a dar yo en primicia días antes de que ella vaya a TC Televisión o soy el mejor así que tienen que estar pendientes con nosotros gracias mi querida Alejandra cuídate mucho y te mandamos un abrazo y a la gente que nos está viendo en este momento no olviden antes de despedirnos pueden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales tanto en TikTok en Twitter en Dripz en TikTok en Instagram y en YouTube por supuesto en Facebook que tenemos contenido todos los días para ustedes un beso para todos muchísimas gracias por haberse conectado y recuerden que esto no es chisme solo es información gracias Alejandra nos vemos ¡Gracias!